Mi nombre es Marcela Briseño, soy de la ciudad de Antofagasta, tengo 46 años, me desempeño en un estudio jurídico. Desde el estallido social, todo cambió. Bueno, las principales exigencias del teletrabajo, desde el punto de vista de la carga física, la carga mental, tiene que ver con que, bueno, por un lado el trabajo te permite tener cierto nivel de autonomía, cierto nivel de flexibilidad y hasta ahí podríamos decir que es algo positivo, pero lo negativo es que el trabajo se transforma mucho más sedentario y particularmente porque se produce un conflicto entre las labores destinadas al hogar y las labores que tienen que ver con el trabajo propiamente tal. Desde que nos vimos forzados a hacer el teletrabajo, estando insertos en lo que es las labores de casa, una vez que uno se acomodó ya uno puede verle los beneficios, cómo poder hacer otras actividades respecto a la organización que cada uno tiene. Bueno, el teletrabajo tiene un impacto en los patrones de movilidad de la población por dos efectos yo diría. Uno es que los tiempos de viaje en algunos casos se reducen, pero también hay viajes que simplemente no se van a realizar, especialmente en la hora punta es cuando todos nos queremos mover y eso obviamente afecta temas de congestión vial porque tenemos menos congestión porque hay más gente teletrabajando. Sebastián, ¿crees tú que se reducirían los problemas viales con más teletrabajo? Marcela, yo creo que en una primera instancia sí se resolverían algunos problemas viales si se aumentara el teletrabajo. Promete una mejora en la calidad de vida. Uno, porque puedes hacer otras actividades con ese tiempo que estás ahorrando, como estar con tu familia, juntarte con tus amigos, reasignar ese tiempo en esas cosas, pero también hay que cuidar que puede haber un efecto a largo plazo del teletrabajo. Si no está bien planificado, a nivel central, el teletrabajo puede aumentar la segregación socioeconómica en nuestra ciudad.